hola muchachos qué tal un saludo a tío aquí traiéndoles un nuevo vídeo cómo jugar desde la pc pokemon go bueno muchachos y sin más que hablar comenzamos bueno yo les daré un link en el cual entrarán a esta página que les voy aquí aquí también pueden descargar en la pk de la de la aplicación como pueden ver solo le dan clic en la parte de arriba donde dice pokemon go por pc y eso es todo cuando lo que descargamos esta aplicación se nos bajará la que ven aquí se llama nox clickeamos esperemos que cargue y ya está le damos a esta esperamos que cargue como pueden ver luego que esta aplicación está cargada aparecen en el escritorio lo que vamos a hacer es ir a la parte de abajo a setting en setting lo que vamos a hacer primero es cambiar el lenguaje y lo dejaremos en el que ustedes quieran en mi caso sería español listo le doy a español y como pueden ver se cambió toda la aplicación a el idioma español luego le damos atrás y procedemos a ir a ubicación en el cual llevarán a modo y ponerán solo el dispositivo luego vamos a atrás atrás y muy importante aquí muy importante vamos a más ponemos en modo avión vamos atrás y aquí clic haremos para que nos coja el wifi para que hago esto para que el wifi coja el internet mundial y no el local como pueden ver aparece automáticamente la presión como que viene para determinar esta aplicación y cargamos el juego luego que se empieza a cargar lo cerramos y volvemos a entrar con que afán de que esto coja el hack y nos coja automáticamente la ubicación predeterminada en la aplicación entramos ponemos el año les puedo decir y como recomendación que os traten de poner el año mayor a 18 años no le voy a poner yo 1990 y enviar otra cosa muy importante carguen una cuenta que ya tengan ustedes que llegan creado y lo único que van a hacer es cargarla inicia en sección y eso es todo porque muchas veces esta aplicación no deja crear una cuenta automáticamente y procedemos a entrar no importa que les haga señal gps ya nosotros entramos directamente en la aplicación predeterminada y como pueden ver ya nos salen todas las paradas y inclusive pokémons miren como pueden ver ponemos la ubicación cuando podemos trasladar de un lugar a otro lo que sí les voy a decir y como recomendación bueno aquí también miren ponen en modo run si les sale eso y eso es todo como recomendación les voy a decir que traten de trasladarse a lugares cercanos no se trasladen que se yo de Sydney a España de Sydney a Estados Unidos o sea lo pueden hacer pero no frecuentemente porque ahí se les puede banear la aplicación pero bueno si pasa eso tranquilo no se preocupen esperan 40 minutos a un día máximo y se les pondrá la aplicación normalmente como estaba miren muchachos como pueden ver captura un bobasaur o sea la aplicación es válida la aplicación es 100% confiable y muy buena y ya está un bobasaur fuerte de más de 200 hay algo importante que me voy a decir es como configurar aquí el direccional ustedes le dan donde esta direccional y ponen arriba abajo izquierda y derecha en el teclado y eso es todo ponen el click de grabar deja aparecer a esto en los cuales ustedes pueden ponerlo en marca de agua si quieren que no se vean direccionales en mi caso si lo dejan o más o que se vea un poco más bueno muchachos esta aplicación es muy buena yo les puedo decir que ya tengo muchos pokemon y aquí como pueden saber yo veo en Ecuador y aquí la aplicación completa aún no llega me ha tocado instalar esto para poder jugar desde ya porque no me parece justo que muchas personas ya puedan jugar en otros países y acá en latinoamericanos podamos hacer nosotros y bueno muchachos eso ha sido todo por este video espero les haya gustado les pido un like compartan el video y suscribanse que eso me ayuda a que pueda subir muchos videos más un saludo ya y 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 Gracias por ver el video.